¿Cuánto de eso era real, de que eras el mal tipo de Calle 7? ¿Y cuánto no era un poquito como también se agrandan las cosas en la tele? ¿Se acentúan las cosas? Porque es un show, porque hay que hacer rating, hay que vender. Entonces se acentúan las cosas buenas y las cosas malas. ¿Era un poco show también o realmente eras ese tremendo hijo de su madre? Mira, lo que la gente tiene que entender es que un reality show, como el mismo nombre lo dice, es un show. Cada uno tiene su personaje. A mí me tocó trabajarlo el personaje del malo, cosa que todo lo bueno que yo podría hacer en el programa, nada era visto. Pero todo lo malo era el mínimo malo que hacía. Ahí estaba viéndolo toda la gente, pero el personaje fue el que yo lo interpreté y bueno, creo que ha sido un buen trabajo, ya que hoy en día la gente se sigue acordando.